Buenos días, con motivo de la celebración del Día del Libro, la dirección, profesores y personal no docente, queremos dedicar a los alumnos Colegio de Sopeña de Badajoz estos bellos poemas como agradecimiento al comportamiento tan valiente y responsable que han demostrado durante la pandemia. Muchas gracias, esto va por vosotros y esperemos que os guste. Cuando oíais el poema, seguro que a todos os va atrás fundamentalmente una clase, y algún momento que hemos vivido todos en una escuela. ¿Cuántas veces hemos visto tras los cristales de un aula ver las estaciones pasar? ¿Cuántas veces hemos repetido la tabla de multiplicar? Lo expresado en este poema por Machado parece eterno y universal. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase, en un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido y seco que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección, mil veces cientos, cien mil, mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de la lluvia de los cristales. En primer lugar, Gabriela Mistral nos recita una nana. En estos hermosos versos, la poetisa Gabriela Mistral se dirige a su bebé y le dice que duerma pegadito a ella y que no se asuste, aunque oiga su latir, como tampoco se asusta la perdiz que duerme sobre el trébol. Belloncito de mi carne, que en mis entrañas tejí, belloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol, escuchándole latir. No te turben mis alientos, duérmete apegado a mí. Y hervecita temblorosa, asombrada de vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta el dormir. No resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí. Este poema está dedicado a su segundo hijo, Manuel Miguel. Yo creo que la intención del autor es que cuando fuera mayor tuviera mejores recursos que los que él tuvo en su infancia. Y le anima para que llegue lejos en su vida. Miguel también le dice a su hijo que nunca deje de soñar, que nunca deje de volar e ilusionarse. Rueda que irás muy lejos, ala que irás muy alto, torre del día eres, del tiempo y del espacio. Niño, ala, rueda, torre, pie, pluma, espuma, rayo. Ser como nunca ser, alborear del pájaro. Eres mañana, ven con todo de la mano. Eres mi ser, que vuelve hacia su ser más claro. El universo eres, que gira esperanzado. Pasión del movimiento, la tierra es tu caballo. Camínala, cabálgala y brotará en su casco su piel de vida y muerte, de sombra y luz y afán. Asciende, rueda, vuela, creador del alba y mayo. Alumbra, ven y colma el fondo de mis brazos. En el siguiente poema, Juan Ramón Jiménez nos presenta el renacerte de la primavera, que es imparable todos los años. Y cómo lo ve una niña que no puede correr muy bien y que quiere hacer lo mismo que sus compañeros. Son tantas las ganas de jugar y aprovechar el buen tiempo. La niña sonríe. Espera, voy a coger la muleta. Sol y rosas, la arboleda movida y fresca. Dardea limpias luces verdes. Gresca de pájaros, brisas nuevas. La niña sonríe. Espera, voy a coger la muleta. Un cielo de ensueño y seda. Que hasta el corazón se entra. Los niños de blanco juegan. Chillan, sudan. Llegan. ¡Mena! La niña sonríe. Espera, voy a coger la muleta. Saltan sus ojos. Le cuelga, girando falsa la pierna. Le duele el hombro. Jadea. Contra los chopos se sienta. Ríe y llora. Y ríe. ¡Espera, voy a coger la muleta! Mas los pájaros no esperan. Los niños no esperan. Guerra la primavera. Es la fiesta del que corre y del que vuela. La niña sonríe. Espera, voy a coger la muleta. Esta escritora argentina, que ha ejercido como docente en varias etapas educativas, nos deleita con un poema muy sencillo, que puede servir para cantarse. Como oiréis, es de rima fácil y tiene un vocabulario muy sencillo. Seguro que os gustará a todos. ¡Ay, qué desesperación! Mi pulpo con sarampión. Sus tentáculos rosados aparecieron punteados, con manchitas coloradas, circulares y ovaladas. Lo encontré muy afiebrado, inmóvil y acurrucado, en una esquina del mar. Llamé urgente al calamar, por teléfono marino, pues es el doctor más fino, inteligente y capaz que se haya visto jamás. Tan pronto el doctor llegó, a mi pulpo revisó. Lo puso en una pecera, lo acomodó en la heladera, hasta que en un ratito la fiebre se hizo cubitos. Entonces lo retiró y en su cuna lo abrigó, mientras que con una aleta escribía la receta. Comprimidos de corvina, inyecciones de sardina y, para el fuerte catarro, unos fomentos de barro. Ha pasado una semana y ya mi pulpo se sana. Más, oh, desgracia espantosa, su enfermedad contagiosa se ha transmitido en el mar. Y ahora puedo observar los cangrejos con puntitos, afiebrados con naritos, la ballena catarrada y las langostas manchadas. Ahora os presentamos una selección de bombas de glores fuertes. La podéis hacer niños por excelencia. Casi no valen palabras para explicarlos, porque sus mensajes son claros y adoctrinadores. Merece la pena guardar silencio y reflexionar para no perder esos mensajes tan directos y tan llenos de razón. Seguro que al escucharlos nos vamos a sentir identificados con algunas de las situaciones escritas en ellos. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos no. Dedicado a los mayores. Hoy tengo la gripe, pero no me duele la espalda. Hoy solo me duele la mirada de ese niño somalí. Es un niño somalí, es un niño que no tiene nada, niño sin juguetes, sin comida, sin agua. Estuve allí y le dije al niño somalí, te traigo unos cuentos. Y el niño me dijo con la mirada, yo no estoy para cuentos, ni para nada. Hoy tampoco estoy para versos, porque me duele la mirada de ese niño de Somalia. Es un niño que solo tiene moscas, en los ojos y en los labios secos. Son de esas moscas que solo pican a los muertos. Regalaron a los niños un cachorro de seis días. El perrito casi no andaba ni veía. Le criaron con biberón y puré de salchichas. Pero no lo acariciaban, le estrujaban, le estrujaban, ¡qué paliza! El perro a los niños les alegraba, les hacía niñerías. Los niños al perro le hacían perrerías. Creció el perro paso a paso y los niños ya no le hacían caso. Cuando la familia se fue de vacaciones, le abandonaron en la carretera, entre unos camiones. Y dijo el perro, ladrando en voz alta, que quien lo escuche se asombre. Me dan ganas de dejar de ser el mejor amigo del hombre. Pasó días sin beber nada, sin comer algo. El perro cambió de raza, parecía un galgo. Le recogió un viejo mendigo. Le dijo, voy a ser tu amigo. Te cortaré el flequillo y serás mi lazarillo. El perro movió el rabo. Estiró el hocico. Movió la nariz. Por primera vez, fue feliz. El siguiente poema parece un poema a juego. A pesar del carácter lúdico, porque parece un trabalenguas, no deja de ser algo siniestro. Yo, por lo menos, no quisiera encontrarme con la dama de la espada. Toma y toma la llave de Roma, porque en Roma hay una calle, en la calle hay una casa. En la casa hay una alcoba, en la alcoba hay una cama. En la cama hay una dama, una dama enamorada. Que toma la llave, que deja la cama, que deja la alcoba, que deja la casa. Que sale a la calle, que toma una espada, que corre en la noche, matando al que pasa. Que vuelve a su calle, que vuelve a su casa, que sube a su alcoba, que se entra en su cama. Que esconde la llave, que esconde la espada, quedándose Roma. Sin gente que pasa, sin muerte y sin noche, sin llave y sin dama. Una joven muy guapa, casi una niña, dice el poeta, se halla recogiendo aceitunas en un olivar. En el transcurso de la jornada pasan por allí varios caminantes que le piden que los acompañe sin que ella les haga caso. Primero fueron cuatro jinetes ataviados elegantemente que la proponen ir a Córdoba. Después, tres toderos que la invitan a ir a Sevilla. Y ya al atardecer, un joven le dice que sí quiere ir con él a Granada. A todos les dice que no. Es un poema lleno de recursos populares, como el estribillo y los personajes que aparecen. Arbolé, arbolé, seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceitunas. El viento, galán de torres, la prende por la cintura. Pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluzas, con trajes de azul y verde y largas capas oscuras. Vente a Granada, muchacha, la niña no los escucha. Pasaron tres torerillos, delgaditos de cintura, con trajes color naranja y espadas de plata antiguas. Vente a Sevilla, muchacha, y la niña no los escucha. Cuando la tarde se puso morada, con luz difusa, pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna. Vente a Granada, muchacha, y la niña no los escucha. La niña del bello rostro sigue cogiendo aceitunas. Con el brazo gris del viento encendido por la cintura, arbolé, arbolé, seco y verde. Para finalizar, unos ratones intentan volar un cascabel a un gato. Una divertida fábula que, como todo este tipo de narraciones, acaba con una moraleja. ¡Tomad nota! Juntarse los ratones para librarse del gato. Y después de largo rato, de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel. Que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo o ziquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al senado romano, después de hablar culto un rato. ¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Espero que os haya gustado. Les damos las gracias a todos los participantes. Os animamos también a que sigáis leyendo porque leer es una fuente más de conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!